Como anillo al dedo les cayó la entrega de raciones alimenticias a favor de los moradores de la ciudad de la voluntad de Dios al norte de la ciudad. Hermanos evangélicos que se congregan en la iglesia cristiana el Cordero de Dios a la cabeza. El pastor Cleber Macas estuvieron allí. Queremos hacerle partícipe a ustedes acerca del plan de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Es un plan maravilloso que Dios nos invita a acercarnos a Él. Mire, que extraordinario, ¿verdad? Dios invitándonos a nosotros que nos acerquemos hacia Él. ¿No? Así que el tratado que les acabo de dar dice Jesús, el camino, la verdad y la vida. Jesús, el Hijo de Dios, aquel ser divino y supremo que nació hace más de dos mil años en Belén de Judea a través de una virgen llamada María. Dios utilizó a esta bella doncella para que a través de ella naciera el que sería el salvador del mundo. ¿No? Así que trato de decirles a ustedes que el amor de Dios es muy pero muy grande. Que Dios está sumamente interesado en cada uno de ustedes. Él quiere lo mejor. Él quiere que nosotros seamos felices en cualquier situación. Mire, quizás muchos de ustedes han oído hablar acerca del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener esa buena relación, ese encuentro con Él. Pero quienes ya lo hemos hecho, mire, le hablamos de algo pero tan maravilloso, algo tan único, que en el momento que nosotros tenemos una relación con Él, nuestra vida cambia. La ayuda consistió en víveres y ropa, la misma que fue recibida con agrado por la comunidad. Está bien, sí está bien, todo lo que era dicho está bien. Estamos en un sector bastante apartado, voluntad de Dios, pero lastimosamente aquí falta todo. Aquí faltan bastantes cosas. ¿Cómo es la vida de los que habitan en este sector? Así como la ve usted, aquí casi no hay agua, día hay, día no hay. Así mismo la luz a veces hay, a veces se va. Y todo así, las callenas de lodo, cuando llueve al menos llenas de agua, todo. ¿Cómo se han portado las autoridades municipales? Es lo que quieren ellos, andaban en esas elecciones, todo hasta coger el puesto nomás y bueno, ya se olvidaron de todo. ¿Les cae muy bien esta ayuda del pastor Evangelio? Claro, está bien. Voluntad de Dios es uno de los sectores con mayor índice de pobreza en la ciudad. La falta de agua potable, alumbrado público y otros servicios básicos hizo que los hermanitos de la iglesia, el Cordero de Dios, escogieran este sitio para llegar con el mensaje divino y raciones alimenticias. Vicente Peso, Telemilagro.